Pues ya estamos. Pues necesitaría el pico de eso. ¿Y cómo funciona la granja esta? ¿Funciona bien? Sí, lo único que a veces se queda... No suele pasar mucho, pero alguna vez... Bueno, he pasado y he visto que estaba por aquí fuera. Mira, como ahora. No sé si ves aquí el... La calabaza. Ah, sí. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque cae para el lado, en vez de caer para el centro. Ya sé, tío. Ahora estaba poniendo la luz del suelo. ¿Sabes? Pues para quitar todo ese antorcho de mierda. Lo estoy poniendo colocado para que se quede todo iluminado. ¿Sabes? Sí. Y yo qué sé, por ejemplo, en esta zona que está vacía... Podríamos hacer... El establo o qué. ¿Qué? ¿Qué te parece la valla que he hecho? Mola. Mola. Pues estaba casi lleno ya. ¿Sí? Sí. Hostia, nena. ¿Qué calor le ha caído al aire? Sí. Pues tenemos por aquí un vendedor. Si quieres venderle, que vende, compra hierro, lingotes de hierro. ¿Lingotes? Sí. Sí. Pues hidden. Sí. ¿Qué más? Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 A ver que está ya todo vallado, pero... Claro, si se sale para afuera, por fuera, no. Por aquel lado no... O sea, por donde está la granja no está vallado, claro. No... 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 abajo hay un cofre de cuarzo vale de cuarzo del neve he puesto esto aquí porque estaba crafteando todas las mierdas de automática entonces he dejado eso ahí vale aquí están mirando todos los bloques estos de construcción todo lo que hay que está aquí que mira justo estaba buscando estas dos calabazas vale aquí la madera pues de momento toda junta vale y aquí lo que son los minerales excepto el hierro vale entonces luego tenemos este que hay mierdas varias que metió ahí aquí está todo el hierro vale aquí abajo he metido todas las plumas y el pedernal porque cuando mato pollos por sería aquí están lo que sueltan los mobs hostiles aquí hay cosas de decoración digamos no y la armadura está de caballo que cuando hagamos el establo hay que llevárselo y aquí el cristal vale aquí el carbón y los andamios aquí nada y aquí estos pantalones compré al vendedores que compré al vendedor para subir yo de nivel vamos a acostarnos sabes sí y lo metió ahí va porque no sé creo que en el danila no se podía hacer nada con las cosas de cuero no no sé no me acuerdo no sé no me acuerdo ahora no se me va a usar uno ahí para y dos también a ver pues aquí podemos ver aquí y aquí es por lo que estaba usando para hacer la casa que se me ha quedado ahí y aquí también Allí los tintes Y ya lo demás está vacío ¿Vale? Aquí están los estandartes De los malos Los he metido ahí Y ya está, en principio Bueno, y aquí Pues tenemos las pociones que he ido haciendo Que estas son para cuando vayamos Las del primero son para cuando vayamos Estoy preparando para cuando vayamos a Al este del guardián ¿Vale? Las de al lado pues estoy metiendo de curación Y de cuerpo ignífugo Por si vamos al nede ¿Vale? Aquí en el primero de abajo están las de debilidad Que hicimos para Para cuando Para el logro de los zombies Este está vacío y aquí son los materiales De hacer el S Y estos están vacíos ¿Vale? ¿Vale? Esto lo estoy haciendo poco a poco Porque ¿Vale? Y luego aquí en la cocina Pues tenemos La caña de azúcar aquí arriba Bueno, pues como lo pusimos ¿No? Que vamos a cocinar ¿Vale? ¿El que vaya a cocinar? Un bizcocho Sin harina Ah, vale Esto es raro Como lo teníamos Lo único que como las zanahorias Ya se han llenado Pues están aquí He puesto aquí Un de esto entero de zanahoria Pero no sé si esto ya Ponedlo en lo que es Supuestamente la despensa Esto hay que tenerse un poco más de huevo Y veis aquí Porque estaba cocinando alga Y eso Para vendérselas al vendedor Y allí por la carne Y las cosas cocinadas Te hice un estofado de remolacha Y otro de champiñones Para que te vayas subiendo Lo de las comidas Vale Gracias 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 ¿Cuál es la mantequilla De cocinar Esa para que decís La otra La amarilla No La amarilla Esa 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 Es que no te había visto Que llevaban la otra Ola Ola Uy Perdón Oye ¿Queréis ir a Almería Con los padres de la Lota? Esa me lo ha dicho Es que quizás Le molesta el estómago Tía Vale Le ha dicho que otro día ¿No? ¿Eh? Otro día nos vamos por ahí Yo te estoy preguntando Si a mí Hay nada Dice Sonia Si os queréis ir vosotras Que va Lucía Que raros Han puesto estos bambú ¿No? No se ponen en el mismo sitio ¿Cómo? Los bambú No se ponen en el mismo sitio No Es que yo he quitado estos de aquí Porque iba pasando contando Ya Pero que no se ponen en el mismo sitio No se ponen No No Eso va así Poco Random Dentro del bloque Pero random No 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Devil. Sí. 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 ¿Vale? ¡Penicio! ¡Penicio! Vale, a ver... Cogete las otras seis pociones. Voy para allá, voy para allá. Voy a soltar el hierro. Estos de oro. El ajo allí no me va a valer para nada. Pero para nada. Sí, yo he soltado algunas cosillas por si no volvemos. Vale. ¿Y no te has llevado ninguna decoración? No. O nene, aunque sean dos, yo que sé. Pero es que no me da tiempo. Con llevarme comida, que me llevo... Ah, pues mira, comida yo no llevo. Tengo que coger. Pues ahora te traes soñar el agua con agua. Vale, comida. Bueno, pues 32 filetes, ¿será bien? Yo creo que sí. Vale, pues yo ya estoy, nene. Cuando... Bueno... Si va a venir. ¿Y por qué hacemos? Lo esperamos. Bueno, sí, si no, no salimos allí. ¿No? Vámonos. Así vamos... Ha dicho que iba a vestirse. Vámonos. Vale. Para el dedo voy, eh. Sí. ¿Tú ya has entrado? Estoy aquí, en el portal. ¿Has visto que he puesto aquí una percecita y todo? ¿Te gusta? Sí. Hombre, lo suyo sería una de esas de metal, que me la he hecho. ¿Sabes? Pero bueno. Vale, ¿hacia dónde vamos? Oh... ¿Te has traído el pico de fortuna? Sí. ¿De fortuna cuánto? Dos. No, el de tres. Pues... ¿Y tú es que tú no llevas? No, no lo he cogido. No, pero por eso. El de tres te lo he dejado para ti. Pero si hay otro de tres, ¿no? ¿Uno de hierro? ¿Que lo llevabas tú? Ah, pero ese es para diamantes. Porque ese ya lo he reparado dos veces. Ah. Claro, no. Aparte que para la medidita no vale. El de hierro. Y ese, cada vez que lo reparas cuesta más. Ya, ya, ya. Así que llegará un punto en que ese cuando se rompa, se rompe. Claro, a ver, hay que seguir haciendo. Me estoy volviendo. Claro. Claro. Nos vamos... Al castillo. Pues lo que quieras, Cristian. Si no, pues ya nos picamos de otro lado. Hombre, ahora con las funciones técnifugas a lo mejor nos podemos defender mejor. Por lo que quieras. Venga, vamos. Yo de todas formas también me voy a gastar los niveles de hacer libros y eso. Ya está ahí un asqueroso de esos. ¿Vienes? Sí. Qué pesado eres, macho. Es por aquí. Es por aquí, sí. Es por aquí. Es por aquí, sí. Del... 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 Lleva nuestro... Ah, sigue ahí. Sí. Míralo. No se ha de spawnear después de todo este tiempo. Míralo. Sí. Y el otro también. Míralo. Buah, pero encima son los normales, tío. Bueno, solo están estos, ¿no? Bueno, solo están estos, ¿no? Vamos a matarlos. Lo intentamos. Sí, claro. ¿Todo algo? Sí, me lo he devuelto. ¿Todo? Sí. 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 No, por culo. Bueno. ¿Qué hago? ¿Me doy la vuelta yo? Por lo que quiera. Es que tío voy a tope y si morimos lo vamos a ver de otra vez todo. ¿Sabes? Sí. Se nos matan. Ahora el pico no lo llevaban, ¿eh? Eso no... Eso lo perdimos, lo perdimos. No. ¿Ah? No. Eso es la armadura, o la espada, el escudo, he recuperado esas cosas. Bueno, algo es algo, cariño. Yo no pensaba recuperar nada. Sí, no, yo tampoco. Eh... Ahora lo que pasa es que tengo que ir aquí. Sí, ahora... Es... Es... Ah... No. No me atacan los cerdos, se ve que a lo mejor... No, si es tan lejos no te atacan. Tiene que ser que lo escuchen gritar Entonces vienen todos ¿Sabes? Por eso te he dicho que había dos nada más De intentarlo Muy buena el Charlie Bienvenido Ahora, al final Pues aquí estamos Preparándonos para entrar al Nether A ver si hoy tenemos mejor suerte De momento hemos recuperado Lo que perdimos la otra vez Algo y salgo ya Sí, mira, llevo dos cascos Dos botas, un pantalón y una espada Faltaría una pechera y otro pantalón Bueno, por lo menos Ya es más que antes Vale Y me voy a llevar Como te he dicho Muchas gracias Los cofres Voy para allá Vale Ha subido un Blaze Voy a bajar un poco, ¿vale? Sí, sí Que ha subido un Blaze Bien, vale Bien, vale Tío, se ha espalneado Has puesto antorchas por aquí Para iluminarlo todo Aún así se ha espalneado Un esqueleto negro Vale A tu casa Por culo Por culo Hay más A ver, me está escupiendo Tío, hay tres, ¿vale? Tío, hay tres, ¿vale? Cuatro Hostia No ¿Cómo vas? Pues me pone a dos Blaze Y me lo estoy cargando No te quemas, ¿no? No me tomo todavía la poción Estoy aguantando sin tomármela Pero te estaba esperando Vale Ya voy para allá Estoy casi llevando Mira Voy a poner aquí Los dos cofres Voy a levantar los dedos Por si me sale un cerdo Como el otro día Y le pego Y me matan todos Ya estoy Venga Me voy a tomar la poción Y mi fuga Y una de Y otra Y otra hermano Pues a caso Vale Ahí hay Esqueletos No le da Ahora sí Vale Seguimos Ahora necesitamos Crema de magma También te digo Para poder hacer más pociones Pues creo que estaban Los de las magmas Aparecían por ahí abajo Por aquí Hola Mira todo lo que hay allí Sí ¿Tú vamos? Sí, ¿no? ¿Se ha ido? Sí Vale Ahí hay otro Tranquilo ¿Qué? ¿Esto sirve para moldes de bizcocho? ¿Para qué? Sí, eso son para moldes de bizcocho Lo que pasa es que hay que fregarlo, ¿eh? Si lo voy a usar Vale, estoy bajando, ¿eh? Pero ¿bajando a dónde? Aquí Ah, tú ya estás abajo ¿Por dónde te has tirado? Por ahí arriba A ver, es para encontrar un poco De los de la magma Supuestamente por aquí aparecen Suelen aparecer en esto del basalto Hay que venir para acá Hostia, qué chungo esto, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, ten cuidado Buah, lo he perdido Lo he perdido Muy buena El King Es que ahí hay algún rollo No estamos en un servidor Es una partida privada Estamos jugando por LAN Venga, vamos ¿Nos volvemos, entonces? Sí, estoy aquí atrás Voy Lo que no quiero es caerme En un hoyo de lava, ¿sabes? Ya, claro Pues yo no sé por dónde me he caído Pero me he caído bien, ¿vale? Uy No Bueno No pasa nada Llevo la de Inifugo Se me había olvidado ya, tío Vale, bien No sé dónde estoy Porque me he caído por un agujero de lava No, la verdad es que no Creo Hace tiempo hicimos uno con Hamachi Pero No somos De jugar en servidores Somos Pues eso Como jugamos juntos De normal Simplemente con jugar en LAN No nos sirve Pues Dame alguna indicación Para buscarte No te caigo Ah, ¿me ves? Mira, veo el Nenta Allí Mírate Ah, pues ya estoy aquí abajo, ¿no? ¿No es aquí abajo? ¿Dónde nos metimos? Sí Ah, pues sí Tú has bajado Y ya estamos Ah, en esa página Creas tu servidor Gratuito ¿Dónde? ¿En el nitrado ese? No, es... Me ha dicho A eternos punto A eternos, sí Pero la hice con mi hermano Y no dejaba entrar Ah, no, solo no No funcionó Estoy buscando Voy a subir Porque te veo súper perdida Sí, porque he estado buscando Y ahora... Vale, es que ir arriba Estoy subiendo Aquí en plan... Vale, ya te veo Guacho ¿Quién nos ha visto? ¿De dónde nos ve? Está allí Vale, vente Venga Es por aquí Es por aquí Voy Hostia ¿Vienes? Sí, es que me he cargado un Blaze Espérate ¡Gracias! 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 Vale, ya estamos de nuevo Perdonad Me he tenido que salir de urgencia Hola Venga, vamos para abajo Yo Porque están metidos en medio Vale, había Mi hermano había encontrado, ¿no? Pues no me acuerdo Creo que sí Ah, y lo que no nos hemos traído es hierro Por si se nos rompen los picos, ¿no? Ah, pues no Voy a meterme por aquí Tú para allá, yo no me acuerdo Cuando, por dónde fui Yo creo que fui por aquí Mira, girando por aquí Había que girar varias veces, ¿sabes? No era el resto Aquí hay ¿Has encontrado ya? Sí A ver Uno Tres Tres Ah, pero mira Esto no se puede picar con fortuna Te da lo mismo ¿Sí? Sí ¿No influye entonces? No Pues entonces Bueno, no nos mostré otro pico, ¿no? No Bueno Bueno, a ver Que como tiene rompibilidad tres ¿Sabes? Sí, como es la primera vez Que se van a romper Tampoco O sea, lo que te digo No No nos va a costar mucho Pero sí Pues ya lo sabemos Que Que aquí nos renta Para traer el encantado Solo entonces para Que se va a... Pues tío, yo no encontro ninguno ¿Tú que te has metido en el lado de tu hermano? Sí, que mi hermano había encontrado Y lo he cogido, ya está, llevo 5 Oye, pero ¿en qué...? Yo estoy en el 15 ¿Estoy bien? Yo en el 18, sí Creo que sí, que dijiste que era hasta el 0 No, no me acuerdo cuánto dijiste No me acuerdo, yo tampoco Buah, se me ha roto aún, tío Ya se me ha acabado la poción de ignifu ¿Sí? Sí Sí, a mí también Pues ya está, yo a mi pico le quedaba poco Y me he cogido otro Eso sí ha sido un fallo, ¿eh? De no traernos hierro Bueno, pero ahora con lo de la poti Que ya no peliéramos tanto Pues salimos a buscarlo, ¿no? Sí Además tenemos hierra expuerta Nos traemos, dejamos, podríamos dejar un poco ahí en el cofre ¿Y no traer? No traer No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué puedo tirar, tío? ¿La grava? ¿La tiro? No, la piedra sí la voy a tirar. Vamos a bajar un momentillo a la playa, pero volvemos... Hay una fortaleza con bichos de estos. Este, mira, si le pega, viene como los gitanos, vente a pegarte. Volvemos ahora... Este sí, al desgraciarte sí. En un ratillo. O sea, tú le quedas y te persiguen todos los perros caídos. Pero a la playa de Minecraft no. A la playa de verdad. Vamos a bajar un momentillo. Para que River se pueda echar un poquillo de agua en la cabeza y en el codo. Y luego volvemos. Luego por aquí hay otro bicho tipo globo, que te escupe bolas de fuego. No, no, si... A ver... En cuanto entremos en el coche, sí. Pues el coche va a estar... Calentito, pero que va a ser breve. ¿Qué dice el soy? Coche. ¿No podemos llevar a la perra? A ver... Solo menos que se ve ya... ... ... ... ... ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Vale, pues yo no estoy volviendo. ¿Te has traído hierro de sobra? ¿Te has traído hierro de sobra? Nene, estoy volviendo a la casa Ah, vale, vale Pues cuando tú me digas Claro, la dejo allí porque como No tenemos papicos ni nada Pues ya la dejo allí y nos vamos Sí, porque yo El que me El que me quedaba ya está en la última Tío, aquí se rompen súper rápido ¿No? ¿O es que vamos a una velocidad brutal y...? No, es que el que pica mucho más ¿Cómo va con el lazo Asis? Como no hemos despertado de la siesta He visto que estaba ahí jugando ¿Por qué se sube allí? Está bien, pero al final solo Pues te aburre Es que ya no juegan los otros tampoco Mira, está el lota No grabo a estáticos que he hecho, ¿eh? Aero estáticos de eso Sí, pero si no se cuenta... Ah, bueno, claro ¿Eso lo has hecho tú? Sí Está guay Eso sí Oye, que no se hacen ni las paredes de la plaza Estoy haciendo esa casa Y un mar que es que tengo hecho Con aldeanos para que nos vendan cosas Y una granja de aldeanos Para ser más aldeanos Y lo lleno de caballos Porque tengo que hacer un estable todavía Bueno, pues me meto dentro y ya está, ¿no? Sí Yo voy ahí un poquillo Para salir de aquí Y lo dejo también Porque ya me quedo ahí sin Y estoy a tope Me quedo por aquí Bueno, soy Lo he dicho Voy a cortar el directo Y después, pues nada Yo creo que como mucho en 20 minutos, media hora Estamos otra vez por aquí Tenía el nederita pasando por ahí No, joda ¿Sí? Pues mira que estoy buscando y no la veo Pues luego lo reviso A ver si me he saltado Me he saltado varias Porque como nunca he cogido nederita En verdad no sé el aspecto que tiene ¿Ah, no? No Luego, luego lo miro Hay que revisar eso Bueno, pues hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!